¡BOOM! ¿Cómo están amigos? Este es un video de esos que vamos directo al grano de nuevo. Stop Loss. Hoy vamos a estar hablando del Stop Loss. ¿Cómo colocarlo? ¿Qué es? Quiero hacer una lista completa de conceptos básicos de trading. Este es uno de esos videos. Les voy a dejar la lista aquí arriba por si no han visto los otros. Pronto más conceptos básicos en todo lo que es trading. Entonces por ahora empezamos con el Stop Loss. ¿Qué es? ¿Cómo colocarlo? ¿Cómo utilizarlo? Estrategias diferentes. Vamos de una vez rápidamente. ¿Qué es? Para los que no saben. Pues es una orden. Es un tipo de orden que uno coloca por parte del broker para vender un valor cuando alcanza un precio determinado. O sea, queremos evitar pérdidas. Es una orden para evitar las pérdidas. Para vender el activo que hemos comprado, sea en el SP500, sea un índice, sea una criptomoneda, sea una divisa, sea en Forex, sea lo que sea, en todos los mercados, cada vez que se hace trading, es recomendable utilizar Stop Loss cuando estamos apalancados. No es necesario utilizar Stop Loss en todos los estilos de trading porque normalmente el apalancamiento es algo que se puede controlar. Si estamos haciendo una inversión, pues es entendible que vamos a ir a largo plazo. Tal vez en ese caso el Stop Loss es simplemente algo que uno dice, bueno, yo sé que esto va a subir eventualmente. Tenemos que soportar este retroceso que fue inesperado. El precio sí está sobrevendido, pero queremos esperar un poco más para que agarre fuerza y levante. Esas son otras opciones donde el Stop Loss no es requerido. Cuando no hay tanto apalancamiento, pero si estamos haciendo Day Trading y estamos apalancados, es parte importante de un plan utilizar un Stop Loss. Entonces, las órdenes Stop Loss, segundo punto, están diseñadas para limitar la pérdida de un inversionista en una posición en un valor. Bueno, inversionista es el término que coloque acá, pero en Trading es necesario utilizarlo en el caso de una posición que estamos en largo, un Stop Loss para vender esas compras que tenemos, ese activo que están en largo, para venderlas. Y si estamos en corto, como dice el tercer punto, Stop Loss puede estar asociado con una posición larga, también con una posición en corto. O sea que si estamos en corto, en este caso estamos vendiendo. Cuando llega nuestro Stop Loss, igual nos queremos deshacer de esa orden en corto, no salimos de ese trade. De igual manera, para evitar las pérdidas. Ok, ahora veamos unos ejemplos. ¿Cómo utilizamos el Stop Loss? El Stop Loss, primero que nada, es una orden que en todas las plataformas está. Una plataforma decente de trading definitivamente va a tener un Stop Loss. ¿Cómo lo colocamos? Pues, es en todas las órdenes, todas las plataformas lo ofrecen. Simplemente tenemos la opción de colocarlo con diferentes comandos. Eso lo vamos a ver en otro video. Pero por ahorita, ¿cómo colocarlo? ¿Cuál es la manera inteligente de hacerlo? Tenemos que tener un análisis que nos valide dónde va nuestro Stop Loss. No podemos simplemente colocar Stop Loss en un lugar arbitrario. Tenemos que tener un análisis, una línea de tendencia, un soporte, una resistencia, una extensión, proyección de Fibonacci, un retroceso. Algo donde nos está diciendo, esto va a cubrir nuestro Stop Loss. Un extremo, inclusive un extremo del precio. Por ejemplo, esta línea, si la hemos tenido validada varias veces por el precio. Una línea que podemos considerar importante. Una línea que ha servido como resistencia, como soporte. En este caso, una línea diagonal. Esto es donde queremos colocar nuestro Stop Loss. Puntos donde nuestro análisis lo protege. Tiene que estar protegido en una distancia donde le demos espacio para respirar a nuestro Stop Loss. Si el Stop Loss simplemente lo colocamos cerca porque queremos arriesgar muy poco, el precio puede generar estos extremos. Aunque nuestro análisis esté correctamente marcado, el precio puede generar fallas y trampas. Les dejo un video sobre eso acá arriba. Donde igual puede sacarnos y teníamos razón acerca del trade. Entonces, digamos, vamos a colocar esta línea con un color rojo para establecer que ese sería el Stop Loss. Pero ese Stop Loss tiene que estar cubierto por nuestro análisis. Si tuvimos un gatillo, un detenimiento, una vela o una barra que nos indicó acción del precio en donde deberíamos entrar. Estamos utilizando una segunda confirmación, una doble confirmación, como lo que puede ser el volumen, como lo puede ser Fibonacci, tantas herramientas que podemos utilizar para aumentar las probabilidades de nuestro trade. Y aún así, ya sabemos que vamos a entrar. Tenemos el gatillo. Decidimos entrar acá. Tuvimos un gatillo, un punto de entrada válido, una configuración. Entonces, nuestro Stop Loss en este caso está colocado por detrás de estos extremos. Porque la posibilidad de que el precio reteste estos extremos todavía es algo que puede suceder. Pero si retestea más de estas zonas, es algo que no queremos encontrarnos en ese trade. Aquí estamos en una dirección donde consideramos ir en corto. Queremos ir hacia abajo. Estamos vendiendo. Logramos entrar en este trade. Queremos correr. Y ahora, el Stop Loss está colocado en un lugar seguro. Donde obviamente tenemos un target, donde se encuentra en una zona posible de obtener una distancia segura. Por ejemplo, un extremo anterior. Un extremo anterior donde el precio ha llegado varias veces que podemos utilizar. Para saber si realmente existe un beneficio donde mínimo sea el doble a lo que estamos arriesgando. O sea, si el Stop Loss nos encontramos en una distancia de dos puntos, queremos recorrer mínimo unos cuatro. Ojalá más unos cinco, seis. Un trade de beneficio tres a uno en algunas situaciones. Y una vez que el precio comienza a avanzar a nuestro favor, lo que queremos es encontrar las siguientes zonas probables. Donde el precio ha generado esos nuevos análisis. Esas nuevas zonas de soporte o de resistencia. Que el precio ha venido avanzando y ha roto. Entonces, ahora podemos mover el Stop Loss a otra zona segura. Acá, así nos aseguramos una zona, una ganancia. Hemos recorrido cierta cantidad de puntos. En este caso, como unos tres puntos. Y podemos mover el Stop Loss a la siguiente zona segura. Y si el precio sigue avanzando a nuestro favor, podemos seguir recorriendo a la siguiente zona. Donde hay un posible target. Donde existe un soporte o resistencia. Donde existe también otra proyección Fibonacci. Donde el volumen nos indica una posibilidad de retroceso. O una posibilidad de un breakout. Todo esto hay que ir viéndolo paso a paso. Es acción del precio. Una vez que estamos adentro de un trade. Hay que ir considerando cada vela, cada barra nueva. Cada vela, cada barra nueva. Es una carta nueva que aparece en nuestra mesa de póker. Por decirlo así. No es un juego de póker. Pero nosotros somos los jugadores. Nosotros somos los que vemos qué es lo que está pasando en el mercado. Y cada vela nueva nos indica algo. Entonces, si hay unas velas que empiezan a aparecer en nuestra contra. Por eso queremos asegurarnos con el Stop Loss en la siguiente zona segura. Pero una vez que el precio avanza. Y seguimos generando breakouts. Podemos seguir avanzando con nuestro Stop Loss a la siguiente zona segura. Al siguiente análisis que nos va a cubrir. En algún momento el precio va a decidir devolverse. Pero estamos cubiertos por nuestro Stop Loss. Y en el caso de que desde un inicio el precio. El trade no hubiera funcionado como lo teníamos planeado. Arriesgamos solo un porcentaje mínimo. A comparación con lo que estamos tratando de obtener de beneficio. Que esa es la idea. Siempre con los Stop Loss. Este sería el primer video de varios conceptos básicos. Que vamos a estar tocando en trading. Así que recuerden suscribirse al canal. Recuerden dejarme un like y comentarios. Si dudas todo eso déjenlo abajo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Si quieren obtener información gratis de trading. Siempre les dejo un link abajo. Para que se unan a recibir videos gratuitos. Correos gratuitos. Con información de todo tipo de trading. Estilos de trading. Aprender a hacer trading leyendo la acción del precio. No simplemente siguiendo una estrategia. Entonces únanse al canal y a mi lista. Para seguir aprendiendo de estos temas. Y nos vemos en un siguiente video. Chao amigos. Chau. 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 Chau.